Los Misterios Dolorosos Queridos hermanos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Radio Natividad 101.7 FM, la emisora católica del Táchira, en comunión con 95.7, la zona norte de San Cristóbal. Nos encontramos en torno al Rosario Misionero, hoy dirigido por la Juventud Misionera del Estado Táchira, y recordándole a todos nuestros oyentes a lo largo y amplio del Estado Táchira que llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Recordarles que durante los viernes estaremos participando y uniéndonos por la Juventud Misionera, para la Juventud Misionera, y motivando desde la oración y acompañando en la oración a tantos jóvenes y a tantos religiosos, religiosas, misioneras, misioneros, que hacen vida útil, que hacen vida de fermento para la Iglesia Católica en todo el mundo. Unida a estas pequeñas invitatorias y exhortaciones, damos inicio formal al rezo del Santo Rosario. Le damos la bienvenida al Sagrado Corazón de Jesús, con lágrimas, suspiros, y todos decimos el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecemos en este viernes el Santo Rosario, en favor de todos los fieles difuntos, en especial por los misioneros del mundo que hoy se encuentran en el Reino de los Cielos, por la Beata Pauline Jericó, el Beato Pablo Mana, la Beata Juana Vigar, y el Beato Charles Forbin Jansson, fundadores de las obras misionales pontificias e impulsadores de la propagación de la fe en todo el mundo. Como el Rosario es cristológico, decimos todos juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta tarde contemplamos los misterios dolorosos. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto y oramos por África. Los esfuerzos y la sangre de misioneros que han sembrado la semilla del Evangelio y han traído frutos que hoy florecen en las prometedoras comunidades cristianas africanas. Para que los misioneros de este continente vivan su compromiso con firmeza, constancia y caridad perfecta para con Dios, la Iglesia y el prójimo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin el pecado original concedido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el segundo misterio de dolor, contemplamos la flagelación de Jesús atado a la columna, y oramos por América, continente de enormes contrastes y de grandes esperanzas. En estas tierras, miles de misioneros entregaron su vida en el anuncio del Evangelio. Aún hay lugares necesitados de una primera evangelización y adhesión al Evangelio. Por eso hoy le presentamos al Señor a quienes se encuentran anunciando el mensaje de la Buena Nueva en nuestras tierras americanas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén María, Reina de las Misiones Ruega por nosotros El tercer misterio doloroso es la coronación de espinas, en este misterio oramos por Europa Señor Dios nuestro, que en la bienaventurada Virgen María nos diste el modelo de discípulo Que fielmente escucha la palabra y la hace vida Te pedimos que abras nuestros corazones para escuchar las palabras de la salvación Y así por el poder del Espíritu Santo, resuenen a diario en nosotros, produciendo abundantes frutos de conversión y santidad para la iglesia que peregrina en Europa Por Jesucristo nuestro Señor, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del pan, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concedido Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, Amén María, Reina de las Misiones Ruega por nosotros En el cuarto misterio Contemplamos el camino de la cruz Rumbo al Calvario Y oramos por Oceanía Y por los millones de hombres Que no conocen a Cristo Porque nunca han oído hablar de Él Que podamos transfigurar nuestra vida A la imagen de Cristo Y ser testigos creíbles de su misericordia, Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén María Reina de las Misiones Ruega por nosotros En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y oramos por Asia Para que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos Y desde la Eucaristía trabajemos por la unión y la paz Superando todo fundamentalismo religioso. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concedida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y oras. Por la fe decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y oras. Por la esperanza decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después del parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y oras. Por la caridad decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos esta salve a la Santísima Virgen María, Reina y Señora de las Misiones, por todos los sacerdotes y los seminaristas de Venezuela, para que fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo, continúen viviendo su servicio y compromiso misionero al estilo de Jesús, misionero del Padre, y también lo ofrecemos por las vocaciones religiosas y por las vocaciones misioneras de Venezuela y del mundo entero. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre que quieres que todos los hombres se salven, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo que sufriste muerte de cruz por todos, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo que nos guías al conocimiento de la verdad, ten piedad de nosotros, respondemos ruega por el mundo, Santa María Reina de las Misiones, ruega por el mundo, San Pedro, ruega por el mundo, San Pablo, ruega por el mundo, Santos Aquila y Priscila, ruega por el mundo, San Francisco Javier, ruega por el mundo, Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por el mundo, Santa Teresa de Calcuta, ruega por el mundo, San Juan Pablo II, ruega por el mundo, Beata Paulín Jericor, ruega por el mundo, Beato Pablo Mana, ruega por el mundo, Beato Forbin Jackson, ruega por el mundo, Beatas Jan y Stephanie Bigard, ruegan por el mundo, ahora respondemos ruega por África, San Marcos Evangelista, ruega por África, San Agustín de Numidia, ruega por África, Beato Carlos de Foucault, ruega por África, Santa Josefina Vaquita, ruega por África, Santos Mártires de Uganda, ruega por África, Beata Clementina Anuarite, ruega por África, ahora respondemos ruega por América, Santa Rosa de Lima, ruega por América, San Juan Diego, ruega por América, San Francisco Solano, ruega por América, San Martín de Porres, ruega por América, San Felipe de Jesús, ruega por América, Santo Orivio de Mogrovejo, ruega por América, San Pedro Claver, ruega por América, San José Luis Sánchez del Río, ruega por América, San Oscar Arnulfo Romero, ruega por América, Beatas Candelaria María y Carmen, ruega por América, Beato José Gregorio Hernández, ruega por América, Beatos y Santos del Nuevo Mundo, ruega por América, ahora respondemos rueguen por Europa, Santos Cirilo y Metodio, ruega por Europa, San Agustín de Canterbury, ruega por Europa, San Patricio de Irlanda, ruega por Europa, San Remiglio de Reims, ruega por Europa, San Leandro de Sevilla, ruega por Europa, San Benito Abad, ruega por Europa, Santos Francisco y Jacinta Marto, ruega por Europa, Beatos y Santos del Viejo Mundo, ruega por Europa, ahora respondemos ruega por Oceanía, San Damián de Hansi, ruega por Oceanía, San Pedro Chanel, ruega por Oceanía, Estrella del Mar, ruega por Oceanía, Beatos y Santos de las Innumerables Islas, ruega por Oceanía, ahora respondemos ruega por Asia, San Andrés, ruega por Asia, Santo Tomás, ruega por Asia, San Juan de Brito, ruega por Asia, Beato Teófano Benert, ruega por Asia, Beato Valentín Berriochoa, ruega por Asia, Santos Mártires de Corea, ruega por Asia, Beatos y Santos Mártires de China y Japón, ruega por Asia, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Dios, cuyo unigénito Hijo, Con su vida, muerte y resurrección, Nos alcanzó el premio de la vida eterna, Concédenos, a quienes celebramos estos misterios del Santo Rosario, Seguir lo que contienen y alcanzar lo que prometen, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las intenciones del Papa, Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza, Y eternamente lo sea, Pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, A ti celestial princesa, O Virgen Sagrada María, Yo te ofrezco noche y día, Alma, vida y corazón, Mírame con compasión, No me dejes, Madre mía, Y danos tu santa bendición, Que la recibimos en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, Sin pecado original, Concedida. María reina de las misiones, Ruega por nosotros. Muchísimas gracias a quienes nos han sintonizado, A través de Radio Natividad TV, La plataforma universal, Para conectarnos con cada rinconcito del mundo, A todos los venezolanos fuera de Venezuela, A los tachirenses fuera de Venezuela, Los tenemos en oración, Y este rosario misionero, Aparte de interceder por todos aquellos hombres y mujeres, Que dedican su vida a la evangelización, A la promoción de la fe, Y al cuidado de la fe, Pues también se encarga de interceder, Por todos esos lugares donde usted, Querido compañero de tierra, Compañero de patria, Pues se encuentra. Gracias a la orden, A la orden de los sacerdotes, A la orden de los predicadores, Y a todos los sacerdotes, Que hacen posible que las misiones sean, Por y para los jóvenes, También a todos los misioneros, Que nos han escuchado, En cada rincón del mundo, Aquí en el Táchira, Las diferentes estaciones de joven misión, Y, Pues nos queda nada más, Recordarles, Que durante los viernes, Vamos a estar, Acompañándoles a ustedes, Así que, Los que están dentro y fuera de Venezuela, Pues súmense a esta causa, De la evangelización, Porque la diócesis de San Cristóbal, Es una diócesis misionera, Está acompañando, Está amparando, Al vicariato apostólico del Caroní, Y pues es, Promoción de fe, Promoción vocacional también, Acompañar, En espíritu y en verdad, A la diócesis de San Cristóbal, Muchísimas gracias a todos, Y no nos basta más, Que decirles que llegamos, Bajo la bendición del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo, Y la dirección de la administradora, Virgen María de Jerusalén, Muchas gracias, Muchas gracias, Muchas gracias,